Que hace muy bien. Y el lugar es como el centro comunitario, centro educativo y el comedor, rinconcito de luz. Nosotros lo conocemos por Susy Vázquez, que es una genia que hace años que se pone al hombro este bonito trabajo de buscar todos los días la manera de alimentar a muchos de los chiquitos que van a ese lugar. Que con el frío, obviamente, esto se incrementa. Nosotros estuvimos ahí y esto pasaba. Un plato de comida caliente es necesario cuando las temperaturas son bajas y el frío golpea a quienes más carencias tienen. Hoy día había una rica sopa de verduras y albóndigas y carne, con huevo y queso también. Así es que, bueno, está cubierta la parte del frío y el lugar también. En el centro educativo rinconcito de luz, trabajan con talleres recreativos y brindan almuerzos y media tarde a 125 niños y 15 mamás diariamente. Tratamos de vivir el día a día. Lo bueno que las mamás tenemos acá, donde nos ayudan con el alimento de los chicos, con ropa, zapatillas. Hay muchos chicos que vienen sin nada, con unas camisetitas. Hay familias que solamente comen en el comedor y después no tienen para el resto. Y hay situaciones que sí. Sí, yo que vivo acá veo situaciones que hay chicos que se van con lo que comen acá. Se van a la escuela con lo que comen y con lo que llevan de acá. Y más de eso no tienen. ¿En la noche? Y en la noche le damos un té o lo que tenemos a los chicos, por ahí no llevamos comida de acá. Lo que más duele es ver chicos por ahí que andan con las zapatillas todas rotas, en el barro. Hay muchos niños que andan con camisetitas, pantaloncitos cortos, todos sucios en la calle. Eso duele. No sabes cómo sobrellevarlo a uno que más o menos lo tiene. El comedor se encuentra en el centro de cinco barrios populosos en el Bajo Luján. La realidad es dura, las casas se llueven, están enganchados a la electricidad. Garrafas hay muy pocas, los pisos se hacen barro y no hay agua caliente. Además, el dinero no alcanza para nadie, pero menos para ellos. La mayoría nos manejamos con lo de la asignación y la ayuda del comedor. No llegamos ni a 3.000 pesos por los chicos. Yo cobro 3.500. Es lo que me sobrellevo el mes y más lo del comedor. Duele ver a veces la situación de que no nos alcanza el dinero o el frío. No sé, sinceramente. El frío, por ejemplo, ¿cómo se combate el frío? Y con estufas a leña, eléctricas. En mi casa en este momento la necesidad es más que nada el trabajo. Trabajar es lo que más necesito. En mi casa trabajar para poder salir adelante por mis hijos. Fabricio tiene 27 años y desde hace 6 es profesor de taller en este lugar. Él, como todos nosotros, esperamos para estos niños un futuro mejor. Nosotros estamos acá porque creemos en ellos, en que el día de mañana pueden tener un futuro mucho mejor, porque se lo merecen, como todo niño y toda niña. Y espero que una semillita hayamos sembrado y que ellos puedan crecer felices sobre todo y dignamente, con un trabajo digno. Que no les falte nunca nada para comer, ni a ellos ni a sus familias. O sea, esperamos siempre lo mejor y trabajamos para eso, para educarlos de la mejor manera. Que esto no es solamente que se soluciona con un plato de comida. Esto se soluciona con la presencia permanente, educando en valores, dando el ejemplo de trabajo. Que la comunidad misma se haga parte de esto y que tome la aposta, porque es la manera de salir adelante. Dar ejemplo de trabajo es fundamental. Música